cuando elaboramos la red de las actividades vamos entonces a dibujar unos círculos que vamos a llamar nodos que van a representar las actividades y unas flechas que van a representar las interrelaciones que se dan entonces entre las diferentes actividades la gráfica de gantt que acabamos de ver es muy útil pero puede ser muy compleja cuando se tienen demasiadas actividades si este proyecto lo hubiéramos planteado de modo más real bueno cuántas actividades se requieren para construir la casa posiblemente sean decenas y la gráfica sería bastante compleja entonces las redes nos resuelven este problema entonces vamos a tener aquí un nodo de inicio y aquí tenemos entonces el nodo que nos representa la primera actividad que es la actividad a dibujamos otro nodo que representa la actividad b y hacemos una flecha de a hasta b indicando entonces que la actividad b no puede iniciar hasta que la actividad a esté concluida las flechas representan entonces las precedencias vamos a dibujar entonces también otro círculo para la actividad c y hacemos entonces una flecha de a hasta c debido a que a es predecesor de c dibujamos también la actividad d y una flecha de a hasta d indicando entonces que la actividad d no puede iniciar hasta que la actividad a esté concluida ahora trazamos la actividad e y hacemos entonces una flecha de b hasta c indicando entonces que la actividad e no puede iniciar hasta que las actividades b y c se hayan terminado y en un nodo final el proyecto estará concluido cuando las actividades e y d se hayan terminado así entonces la red nos representa de modo más sencillo y más adecuado un proyecto complejo un proyecto con muchas actividades y con muchas interrelaciones que se hayan terminado así es y